Muy cerca de la nevada, en medio de la guajira, una preciosa nativa de aquel próspero lugar, su corazón le entregó, a un estudiante guajira, que hasta la ciudad se vino, en busca de educación, y una carrera inició, era su mayor delirio. Llegaban las vacaciones, el estudiante volvía, como los dos se querían, desesperaban los dos, bonito era aquel amor, ejemplo era aquel noviazgo, así pasaron los años, él hacía su profesión, y ella pa' siempre esperó, fiel a su novio diez años. Llegó el momento deseado, lo que la novia anhelaba, porque cuando él terminara, con ella se casaría, lo que ella no presentía, es que el profesional, pensó que debía buscar, a una como él educada, más nunca volvió a escribirle, ni preguntó más por ella, mientras que ya envuelta en pena, lloraba lágrimas vivas, volvió a ver a su familia, acompañó de otra novia, se oyó decir que la boda, no se descubre ese día, porque ese día coincidía, con la fiesta de la patrona. Pero en la vida hay errores, errores imperdonables, que incluso pueden costarle, a un hombre bueno la vida, porque una mujer herida, y cegada por los celos, juro que antes de perderlo, acabaría con su vida, y ya con su idea maligna, o al otro lado del pueblo, llego a la puerta del baile, y lo diviso enseguida, como loca lo venía, fue hasta donde él se encontraba, lo abraza y le dispara, hasta quitarle la vida, y allí con él se suicida, diciéndole estas palabras, si aquí burlaste mi vida, hoy con la tuya me pagas, si aquí burlaste mi vida, de pronto en el cielo me amas.